Es tiempo de Rock'n'Roll Baby, de fumarse unos poros y tomarse unas guerras. Y lo mejor de todo, todos vosotros podréis disfrutar de las inigualables actuaciones de las bandas. Half-Track, Mierderos y Macarras. Y Lucky Malice, Riot Heroes desde Noruega. Martes 26 a las 21.30. En la Sala Retrovisor de León. Venga, no seas un puto mierda si ven al puto concierto, que solo cuesta 5 pagos. El martes 26 en la Sala Retrovisor de León, a las 21.30, los putos Half-Track y Lucky Malice. Ven, o eres pura basura, oh yeah. Viva con él, tú estás terminado. Viva con él, tú estás terminado. Viva con él, tú estás terminado. Viva con él. Viva con él.